Lo que yo te diría es que nosotros estamos ocupándonos para preparar el equipo de transición. Ya estaremos nosotros iniciando con el tema de corregir el rumbo de Puebla con algunas reuniones. Y dentro de estas reuniones, recuerdan ustedes que dije ante la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y algunos rectores que nos estaríamos, ahora sí, reuniendo para poder instalar una mesa permanente y trabajar en dos temas urgentes e importantes que le preocupan a los poblanos. ¿Qué temas les preocupan? La inseguridad y le urge a Puebla también la reactivación económica. Esta mesa permanente, mañana estaremos estableciendo un comunicado de la instalación de esta mesa con la participación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con la participación de quien encabeza el consorcio universitario de universidades aquí en el Estado de Puebla. Y por el conducto de estas dos organizaciones, estaremos invitando al presidente del Consejo Ciudadano, algunos sindicatos, para que junto con los empresarios, junto con las universidades, los trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil, podamos instalar dos mesas de trabajo, una a favor de la reactivación económica y la otra a favor de la seguridad. ¿Cuándo? A partir de mañana. Mañana mismo se instala esta mesa central, después tendré ya reuniones posteriormente con... Gracias por ver el video.